Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video configuración desactivado HDH QS de lo lo sentimos. Tu explorador no admite este video. Instala Dove Flash versión 10 o posterior. Quiz the man found inside pillar outside Lancaster Supermarket CBS Los Ángeles. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, video o proporcionado por CBS Los Ángeles. El mal olor provocó que el gerente de un supermercado en Lancaster llamara a los plomeros para que revisaran la columna de cemento a la entrada de un supermercado de esta ciudad. Pero lo que encontraron adentro fue un cuerpo en descomposición que se cree es el cadáver de un sospechoso que hirió de las autoridades tras una persecución la semana pasada. El inusual hallazgo se registró la tarde del sábado en una columna de la tienda Winko Food de la cuadra 700 al oeste de la avenida K, informó el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Todo comenzó cuando la tienda llamó a plomeros pensando que se trataba de una fuga de cañería en la columna. Pero cuando removieron algunos ladrillos, se toparon con una pierna y un zapato adentro, las autoridades piensan que el fallecido es un hombre que corrió hacia la tienda y subió al techo tras una persecución el pasado lunes 6 de agosto. Cuando los agentes subieron al techo, no pudieron localizarlo, por lo que creen que el hombre se introdujo en la columna para esconderse, pero ya no pudo salir. Tras el descubrimiento, la tienda cerró y permanecerá cerrada mientras continúe la investigación. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en los crímenes que nadie ha podido. Más noticias en los crímenes que nadie ha podido.